Todo a Cristo Yo me rindo con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo Yo me rindo Y a sus pies postrado estoy Los placeres he dejado Y recibo desde hoy Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él 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 Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él